Hay una planta entre la esquina, te os pido ver lo que va ocurriendo Por eso pasa lo que pasa, la planta se va ocurriendo Y cada mañana, nuevas sonras en el suelo Que recoges, triste, y vuelves a pegar con celo Dime si es el final, eso que se ve allá al lado Dime si tú también lo ves y esto se ha acabado Dime si recuerdas si hubo algún momento santo En el que todo se torció y fracasamos Hay dos papas que juegan del techo, o tropas vías que hablan en secreto Se apagan y se van entendiendo, no me olvides de saber lo que estarán diciendo Y dime, hoy que has hecho, y pasa el tiempo y la verdad es que ya nada siento Dime si es el final, eso que se ve allá al lado Dime si tú también lo ves y esto se ha acabado Dime si recuerdas si hubo algún momento santo En el que todo se torció y fracasamos Dime si tú también lo ves y esto se ha acabado Dime si es el final Dime si es el final